Acusado de malversación, prevaricación, desobediencia y posiblemente desedición, esta no está siendo la semana de José María Llobella Do, mano derecha de Oriol Junqueras. Como responsable, además de la sindicatura electoral del referéndum, el Tribunal Constitucional le ha impuesto una multa que aumentará 12.000 euros diarios hasta que cesen los preparativos del referéndum independentista. Entre esos preparativos se encuentra la página web del referéndum, una página que Puigdemont volvía a hacer pública y que va aún más lejos. En ella se informa a los catalanes de cómo y dónde pueden votar el 1 de octubre, un referéndum que, según el juez que ordenó la operación policial para evitarlo, hasta ahora ya ha costado a los catalanes 6.200.000 euros.